La que te voy a dar con la Branson A ver Hostia Espérate, espérate Que necesito yo, necesito un poquito de De condimentación Hombre, si entras volando por la puerta Pues pasa lo que pasa, ¿no? Lo que vamos a hacer es esto Esto Uff Sí que es verdad que la cadencia La cadencia, ¿eh? O sea, he estado rapidísimo ahí Menos mal que tiene la culata quitada Tiene la culata pero la cadencia Es un poquito, tú sabes Pero claro, estamos hablando de la SM Que es otro tanque, ¿vale? Yo es que estas armas Las llamo así, las llamo por su nombre Tanques Estos son tanques Por lo tanto, te reviento Vale, vámonos para el siguiente punto ¿Dónde está la gente? Hay uno por detrás Colegues Me cago en todo, tío No he visto nada, tío Con la mierda de la granada esa, tío Venga, venga, venga Podemos, podemos, podemos Vale, joder Cómo revienta esto, ¿no? Hostias, loco Pero ¿quién está tirando penes? O sea, pems Granada pen ¿Pemes? ¿Cuál es el plural de la granada pen? Pemes, ¿no? ¡Dios mío! Es que Me encanta, ¿eh? O sea, me está gustando Me está gustando Más que el tirador No lo sé No lo sabemos Hostia, cómo me ha dado a mí El colega, ¿no? Con la LK, ¿no? Cómo me ha destrojado la vida Con la LK, ¿no? Eso por ahí Eso por ahí Ah, que las he tirado Ah, que las he tirado en un sitio Que no tiene sentido Vale Vale, 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 vale Nada, que no sabía yo Que era tan subnormal Perdón A ver Se me cae el moco, tío Uf Un momento más oportuno Para que se te caigan los mocos, tío Y encima cuando se te está cayendo Es que pica, ¿sabes? Se te pica la nariz ahí a tope, ¿sabes? No te puede sonar Porque si quieres el MVP No te puede sonar Es la vida del pro O sea, la vida del pro es así De difícil ¿Qué vamos a hacer? ¡Ah! Iba a decir una palabra Muy ricolina Pero no Mejor no Vamos a hacer el videoclip Lo más Pero vamos a ver Camper ¡Hostia! Menos mal que soy rápido, tío Soy faster ¡Me cago en el cochecito, tío! A ver Voy a tirar granaditas ahí A ver qué tal Eso por ahí ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, 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 uy! ¿Qué ha pasado? Vamos, entramos, entramos Entramos Compañero, no puedes matar al de la esquina Tengo que venir yo de la otra punta a matarlo, tío Es que de verdad Mira, 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 mira ¡Ese tío! ¡Ese tío! Con la RPD ¡Madre mía! Vámonos ¿Dónde va? Con la RPD Con balas infinitas ¡Hijo! Buenísima Por aquí nada Me quedo por aquí Me quedo por aquí Cochecito por acá Voy a recargar Timing, timing, timing Nada de timing Venga Me vengo por aquí Nada No tienen huevos El de la RPD Me tiene hasta los huevos Me va a reventar ¿No? ¡Oh! A través de la pared Nos da igual Vámonos para el siguiente punto Vámonos Mira, mira, mira Este, mira este ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Eso por ahí Vamos a poner esto Justo ahí Vale Asistencia La torreta Sería lo suyo arriba Pero es que No me da No me da para ponerla arriba Mira, mira, mira esto Mira esto Vamos a intentar meternos Porque es que Porque es que si no Si no, no tiramos Si no, no tiramos Madre mía Madre mía Madre mía No lo estamos haciendo mal Pero es que Nuestros compañeros Tampoco es que estén ayudando De lo más Ricolino ¿Sabes? A ver Están ayudando Vale Están ayudando bien Pero Hay veces que he tenido yo Que llegar Y reventarlo Cuando lo podían haber Reventado algunos compañeros Vale Oh my god Tío Se ha cogido ahí Esa maquinita Vale Siguiente punto Lo tenemos por aquí Vámonos 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 Vale Voy a tirar eso Ahí Eso Ahí Voy a tirar Esto Ahí Oh my god Tío Hostia Lo que ha hecho El colegón Tío Vale Nada Como deletea Tío Como Como deleted Tío Es muy deleted Es muy deleted Esto Tío Vale Pues bien tirada Bien tirada No está mal Bien tiradita Nah tío Le doy al mapita Me hubieran matado igualmente Pero es que le doy sin querer al mapita Vale Perfecto Intentar a ver si por aquí Ese tío se mueve increíble Ese tío se mueve Con esa skin Con esa skin Tocha Tío Es mortal Vale Eso por ahí Por ahí Eso por ahí Vale Voy a intentar cubrir Oh Vale Es que si me asomo Me va a matar De una bala Vale Amigo Ay por detrás Vale Por detrás Que me gusta a mi Que me gusta a mi Por detrás Voy a tener el cuidadito ¿Cómo se mueve ese tío Quillo? ¿Cómo se mueve ese desgraciado? Nos metemos Nos metemos Nos metemos Nos metemos gente Nos metemos Nos metemos gente Que van y 48 Coño Siguiente partida La SM La verdad Que está muy buena Pero yo por ejemplo No la utilizaría Para Para subir a leyenda No por nada O sea Está buena Pero por el simple hecho De la cadencia No la utilizaría Es que para este tipo de arma Yo prefiero por ejemplo Utilizar La DRH Que por cierto Si se asoma ese tío Pues lo puedo matar Pero Prefiero por ejemplo La DRH ¿Vale? A coger la SM Yo para mi gusto Que no estoy diciendo En ningún momento Que no esté buena Por supuesto Que está buena Pero Ya os digo Que prefiero la DRH Por ejemplo Vale Voy a intentar Colar eso por ahí Eso por ahí Vale Me he encontrado Una pared Cuando me quería esconder Pero mirad Para largo alcance Porque la Brandon Tiene más 15 de alcance Pero Vale Pero por ejemplo La de cañón de tirador Pues tiene más alcance Pero también te está quitando Retroceso O sea Este Tiempo de apuntado Y todo eso ¿Vale? Pero el Brandon Tiene Compensa bien O sea Esa cadencia ¿Sabes? A lo mejor No necesita Tanto alcance Y sí que Necesitas un poquito De más rapidez A la hora de apuntar Y eso O sea Que no está mal el Brandon Yo de hecho Le pondría el Brandon Si utilizara la La esta Porque yo me acuerdo Que le ponía un cañón Más corto que el de tirador Para que no tuviera Tanto tiempo de apuntado Y eso Me tienes que matar a mí Me tienes que matar a mí De hecho Ha matado a mi compañero También Que para mí Que era un botidillo No, no No estoy seguro Vale Creo que me ¿Dónde está? ¡Uy! ¡Uy! Esa triple Casi 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 Me van a aventar No veo nada Vale No sé Dejadme vosotros En los comentarios Que pensáis De la SM Si os gusta Este Ese nuevo ¡Ay! Casi 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 Va a explotar Todo el autobús El camión Dejamos ese regalo Por ahí Porque soy tonto Y colamos esto Por ahí Por ejemplo A ver qué tal A ver qué tal Sale la historia Vale Está todo controlado ¿Dónde? 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 ¿De allí? ¿Va a saltar? Vale Perfecto Ahí que es mi compañero Tranquilo Vale ¿Vienen? ¿Vienen por aquí? ¡Ey! ¡Ey! ¿Dónde va? Vale Vale amigo Vale Vámonos para el otro punto ¿No ya? ¿Un poquito? Y dejadme también En los comentarios ¿Qué clase queréis? ¿Qué clase queréis? ¿Qué clase queréis? Para O sea ¿Qué arma? Una ermita Para Para un próximo vídeo ¿Vale? Como siempre La clase os lo dejo Al final del vídeo ¿Vale? Cuando yo ya acabe De cadera No gastes eso No gastes eso Para un tío Para un tío No se gasta eso Tío A ver Somate un momento Venga Esa doble Ricolina Claro Mira ¿Sabes qué? Vamos a poner eso ahí Y vamos a cubrir Un poquito por aquí Vamos a cubrir Un poquito Pero ¿Te quieres quitar de aquí? Te escupí al micrófono Y todo ¡Quítate! ¡Ay! ¿No ves que he puesto Una máquina ahí Para nada ¿Qué haces? Uy, menos mal Que lo han matado Venga 10 segunditos No me toquéis Los huevos 10 segunditos Venimos por aquí ¡Ay, no! ¿Qué ha pasado? No tengo balas Me cago en todo Me cago en todo Y yo iba a cambiar Me iba a meter un cañonazo Aquí vas a flipar Las cosas que pasan En el directo, tío Sin estar en directo ¿Sabes? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Esto por ahí? Déjame Que no, que no, que no, que no 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 Que no Que esto es nuestro, hermano Esto es nuestro Ya te lo digo yo Esto es nuestro Ya te lo digo yo ¡Uh! Dios, de verdad, de verdad Cómo estoy reventando De verdad, cómo estamos reventando Con el cañón brandito Brandito, ¿sabes? ¡Asomate! ¡Somate! ¡Somate! Bueno, ya no puedes asomarte ¡Vámonos! ¡Vámonos! Seguimos subiendo Poquito a poco ¡Su hermanito! ¿Más quiere, piche? A ver, lo que iba diciendo Os voy a mostrar la clase, ¿vale? Y ahora vosotros me tenéis que decir Si preferís, por ejemplo Una SM-10 O yo prefiero, por ejemplo Una DRH Porque yo, en el grupo de la SM-10 Meto a las siguientes armas La SM-10 La DRH La AK-47 La Manowar Y creo que ya está, ¿vale? Para mí es como un grupo De armas que tienen Poca cadencia Pero bastante daño ¿Vale? Bastante daño Y bastante precisión Así que De ese grupito Dejadme cual preferís Pero yo De todo lo que os he dicho La DRH Para mí es la favorita ¿Vale? Son armas que son para mí Como tanques Pero que yo prefiero la DRH ¿Que está bueno el Branson? Pues sí Está muy bueno Pero Prefiero otra arma ¿Vale? Chicos Hago directos siempre En Mi Only Fans Lo tenéis en la descripción Y si no Seguidme en Instagram ¿Vale? Para yo deciros Mi Only Nos vemos mañana Surman ¡Gracias! 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 ¡Gracias!